El Rima Luchas, hablo, memo, imán, publicitario de barrios, no haces un mañana, tu señal, el malo, pelón, con seto, el amigo, tu liga, LBA, San Pablo, sí quisiera, para la ciudadana, la tierra de la alegría, tenemos un esquí único, no confiamos, la organización y el cenador, vamos, vay, si no, sin ni no, ganito, chon, ganito, chon, ganito, chon, sal, 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 que bailen el dulce, a la ciudadana, la tierra de la naturaleza, llenados por la nueva luz, ¡acá vamos! ¡Banzo, beso! ¡A conmigo, van y vido el cenador! Así bailan las cartas en México Con el señor Seixantales Los andras, los vas a pintar Aquí los vas a salirse Aquí la vecindad Vanessa Y pa' venina Dile a mi corazón Pero ya hay de serias Me atrapan su pareja Llegaron los camayayas De Cuanavaca, Moreno Camayayas Mara y Miguel Raúl Amor, Vitoral, Romero, Maltrata Siempre con las falsas Suba las alquileres Ella lo dice su luna Ojalá y el señor Seixantales Vitoral, Romero, Astuto Amor, 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 Amor Amor, Amor, Amor Llegaron la traición La loca Amor, Amor En bares Van al macho Van al macho Llegaron los niños gallequeros Día 57, coquete banditas Salve y el progreso Van al macho Hasta Perluca, Manupita, Matín Adiós récord, amor, amor, amor Vitoral, Llegaron los niños gallequeros Fierro, Cale, Llegaron los niños gallequeros Chicos de Sanador Perluca, Jugueta La organización de los poderes muy expresa, el sonido está bien, la organización de los poderes muy expresa, el sonido está bien, la organización de los poderes muy expresa, Lo tienen más que generar para vender, en laайн política comum para la bienve profile. El sonido está bien, la organización de los poderes muy expresa, el sonido está bien, en la hebrewal forget motorsports Nirvana. Por lo menos en esta actividad, el sonido de los poderes muy expresas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!